Ay, ok, mosquitos, está lleno. Tomá, comiste, comiste. ¡Oh, lo mata de toque! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma! ¡Ey, Cato! ¡Amigo, lo mata de toque! ¡Toma! ¿Cuántos cementos te dio? ¿Cuántos cementos te dio? ¿Cuántos cementos te dio? 100, 100, 300, 400, 500, 600, 628 y casi 400 de quitinas. ¡Let's go! ¡Let's go! Ok, entramos a la base. Después del trágico día de ayer, donde entramos a la cueva y perdimos absolutamente todos, dos Mauis, un Argentavis, que era Gabriela, que nos acompañó desde el capítulo 3. Hoy tocaba prepararnos un poquito para el jefe, buscar lo que hacía falta y volver a la cueva, a la cueva de bichos, pero mejor preparados y con el sapo para poder sacar cemento. Leí unos comentarios que me sugirieron que llevara medaterios o dientes de sable y todo lo demás, pero la realidad es que tengo un problema con el cemento que no consigo. Entonces, nada, convenía llevar el sapo que matara a las meraneuras y poder conseguir cemento. Así que nada, íbamos a hacer eso. Pero primero teníamos que estamear un Argentavis, ya que perdimos el nuestro. Y por el momento la verdad es que se nos da bastante bien el Argentavis en las cuevas, así que nada, fuimos buscando uno más o menos de un nivel parecido a Gabriela, que era nivel 67 creo, Gabriela, cuando la mataron. Así que nada, fuimos con Tres a buscar en la trelloneta, en su Argentavis, al volcán, que suelan aparecer unos Argentavis rojos que estaban muy buenos, pero tenían poco nivel, así que decidimos quedarnos con uno de nivel creo que 30, si no me equivoco, 32 por ahí. Y nada, con el tameo llegó a estar casi en nivel 50, después bueno, es cuestión de liberarlo un poquito y ya estaba perfecto para salir con nosotros a la cueva. Así que nada, como les comentaba, tocaba vengarse, vengar la muerte de Gabriela. Ahí estaba el artefacto también que necesitamos para poder ir al jefe. Y mucho, mucho cemento. También estoy pensando qué hacer con el tema del jefe, porque el plan inicial de la serie era matar al jefe, que es el mono gigante, pero en sus tres dificultades. Pero la verdad que después de pensarlo mucho con Tres, creemos que va a ser un poco repetitivo para la serie, porque técnicamente es el mismo jefe, pero con dificultades distintas. Cambiaría la estrategia que llevemos a la hora de matarlo, pero sería lo mismo. Entonces, me gustaría saber ustedes qué opinan, si en vez de matar al jefe en sus tres dificultades, lo matamos en la dificultad fácil o normal y nos pasamos a hacer otra serie en otro mapa, que elijan ustedes en los comentarios también. Así que me gustaría saber qué opinan, si les parece una buena idea que matemos una sola vez al jefe y no las tres veces para que no sea repetitivo, o les gustaría ver las tres dificultades. Me gustaría que me lo comenten ahí en los comentarios, me lo dejen su sugerencia, que los voy a estar leyendo como siempre, leo todos los comentarios. Ahora sí, con nuestro sapo en la criopod y nuestro nuevo argentavis, toca volver a esa maldita cueva. Vamos a ver qué tal nos va esta vez. ¿Dónde estamos, Tres? Te perdí. Te perdí, si te estoy diciendo que no tengo esta mina. ¿Cómo te cuesta, tío? Seguí para adelante, seguí para adelante, seguí, 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 un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda, ahí, 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 ahí. A la derecha, a la derecha. Seguí, ahora. Te persigue algo. ¡Uy! Me cagué todo. Ay, Dios mío. Te persigue algo. ¿Qué eso? A un Rex. Ay. Hoy, dije. Rex, un carno. Sí, ponemos de hombre, pero eso va para YouTube. Un carno, permiso, lo voy a matar. No decís tanta cosa interesante como vos crees, ¿vale? Yo digo cosas interesantes. Algunas vos decís, bueno. Encima le subiste la dificultad y venís con una galletita a pelear. ¡Qué capo que sos! Pero una vez entramos, no matamos a nadie, entramos. Pero si no entran los argentados y sin que nos caen a palo los mosquitos, ¿acordaste? Sí, pero hay algo que no estás teniendo en cuenta vos. Le traje a Maximus. Antes conocido como Osvaldo. ¿Te acordás de ese? ¿Te acordás de Osvaldo? Yo me acuerdo de Osvaldo, no de Maximus. Bueno, tuve que cambiarlo. No teníamos dinosaurios. De hecho, el tuyo dentro de poco se va a llamar... ... ... ... Mira que están los Mawin, están los Mawin. ¿Están vivos los Mawin? ¿Están vivos? Sí, chiquitos, nos extrañé. Hola, chiquitín. Ese es tuyo, este es mío. Hola, chiquitín. Nos extrañaron, boludo. Está bien, compa. Nos extrañaron los cabros chicos, weón. Están llenos de fibra. Sí, pensamos que los había matado. Ay, Dios. Pobrecito. Bien, entramos a la cueva, nos llevamos nuestra primera sorpresa. Ayer era que los Mawin seguían vivos, así que... Bueno, no se perdió todo, solamente a Gabriela, pobre. Nuestro dino más viejo. Así que, nada, guardamos uno de los dos Argentavis, sacamos al Belzebufo. Nada, yo me subí a mi Argentavis, Trella al Zapo y empezamos a volver donde habíamos muerto anteriormente para ver si podíamos matar a las Meganebras un poco más fácil. Y la verdad que quedamos bastante impresionados. Un bloqueado, ¿le? No, Garaneo. Mariano, que hay mosquitos, está lleno. Toma, comiste, comiste. Oh, lo mata de toque. Toma, toma, toma. Amigo, lo mata de toque. Toma. ¿Cuántos segmentos te dio? ¿Cuántos segmentos te dio? 100, 100, 300, 400, 500, 600, 600, 628 y casi 400 de Kitina. Let's go, let's go. Ok, entramos a la mesa. Trácones, entrácones. Ya está, mirame la pelo. La pelo, ¿vos me te encargas de los bichos grandes? No. Yo de los. Acá hay un coso de artefactos. Subí, subí acá, subí acá. Le damos acá, le damos acá. Hay bichos que te rompen la armadura de una. Sí, 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 sí. Corre, corre, corre. No, no puedo, no puedo. No puedo. Sí, 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 sí. ¡Fuera! Ahora sí, ve. ¡Ey, guarda que sube! Cagábalo, flechazo, boludo. ¡Uh! 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 ¿Qué estás ahí, está, boludo? 687, ¿qué estás ahí, está bien? ¿What? ¡Tres, ayúdame! ¡A ver, va, va! ¡Que está durísimo! ¡Un alfa, este! ¿Cuál? Listo, listo. Nivel 172, pero perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Mientras esperaba a tres, me fui a dar una vuelta con el Belzebufo a ver qué tal, a ver si encontró otra mega negra y la verdad es que quedé impresionado, tenía ganas de probarlo. Era tal cual, me lo había dicho en los comentarios, es muy bueno contra los bichos y encima saca muchísimo cemento, yo creo que ya con la cantidad de cemento que sacamos no vamos a tener más problemas. La verdad que estaba siendo muy grata la visita esta vez a, ¿cómo se llama? A la cueva, encontramos un drop también con una pistola como de daño 700, que es la que voy a empezar a usar, y también el artefacto que estábamos buscando, así que técnicamente encontramos los Mauis, encontramos cemento, una pistola de 700 de daño casi, y el artefacto, o sea, mejor, imposible, ya era hora de volver a casa, esa cueva ya no había nada más que hacer, llevé varias criopods por las dudas, así que nos pudimos pegar la vuelta con los dos Mauis, con el sapo, con los dos argentavios, o sea, fue perfecto. La verdad que cuando sigo las sugerencias que me dejan en los comentarios y nos vamos bien preparados, salen super clean las cosas. Cuando no, como la vez pasada, suelen pasar esas cositas de que nos terminamos muriendo, se muere algún dino de nosotros, o se hace demasiado larga la cosa y nos sale tan bien. Pero bueno, es por lo mismo de la inexperiencia, ustedes saben que esta es la primera vez que jugar, entonces como que voy aprendiendo a poco con ustedes, y con Thresh que sabe un poquito más, pero también es bastante nuevo en el tema. Así que, nada, por eso también quería les preguntar al principio del video si prefieren que empecemos otra serie en otro mapa, cuando terminemos de matar al jefe, y sigan todas las sugerencias que me van dejando, o prefieren que siga acá aprendiendo y después nos vamos a otra serie, como quieran, no saben lo que ustedes decían, me lo van dejando en los comentarios y yo, con Thresh vamos a tomar una decisión, y bueno, les vamos a estar avisando en los próximos videos, seguramente. Después de haber salido victoriosos de la cueva, salimos a buscar lo que nos hacía falta, que eran garras de tesirino y un cerebro de alosaurio. El cerebro no lo encontramos, no encontramos ningún alosaurio, pero sí encontramos un tesirino que estaba por el pantano, así que bueno, lo matamos super fácil con el Argentavis, que por cierto, ya estaba a nivel 92, puede matar un par de meganebras de nivel ciento y pico, y no sé qué, subimos mucho de nivel. Volvimos a una de las cuevas, primeras cuevas que entramos, porque había un gecko que nos lo queríamos llevar, así que dijimos, bueno, ya que estamos cerquita, vamos a tamearlo, la verdad que era super fácil, eran con hongos, así que nada, lo tameamos, era de hombro, super facherito, supuestamente es como una linterna, así que también nos puede servir para las cuevas, así que nada, muchísimas gracias por ver el videito de hoy, hoy creo que fue un triunfo después de todos los fails, así que no olviden dejar su like, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.